Si eres profesor o profesora, más de alguna vez te habrás preguntado ¿Cómo puedo mejorar la conducta de mis estudiantes? Así que en este video te voy a presentar 21 cosas que en mi experiencia puedo hacer en tu aula de clases para poder mejorar la convivencia escolar. Pero antes te doy la bienvenida a Anti-Bullying Kid, un canal donde todas las semanas aprendemos una estrategia nueva para mejorar la conducta escolar de nuestros estudiantes y así bajar el bullying. Así que si no lo has hecho, te invito a que apretes el botón rojo que está aquí abajo y te suscribas a este canal que ya está en su segunda temporada. Y también les doy la bienvenida a todos a este nuevo formato. Ojalá que les guste. Vamos con el video. Cuando estás en un curso, hay desorden, quieres llamar la atención, puedes hacer lo siguiente. Lo primero es tener algún tipo de canción. Cosa que ellos sepan que cuando tú empieces a cantar ellos tienes que responder y eso quiere decir que hay que mantener el silencio. Por ejemplo, un, dos, tres, ojos aquí. Y un, dos, tres, ojos aquí. Una cosa así. Probablemente tú cantas mejor que yo, pero no importa. Lo importante es que los niños con este tipo de canciones se dan cuenta que hay que poner atención y no necesariamente tienes que gritarles o enojarte con ellas. Con eso ya se van a dar cuenta si son chicos y probablemente van a volver al orden. Lo segundo es alguna frase direccional. Alguna frase de dirección que ellos ya conozcan y sepan qué quiere decir que hay que poner atención. Puede ser, por ejemplo, para, mira y escucha. Para, mira y escucha. Para, mira, escucha. De tal manera que los alumnos se vayan integrando y todos van repitiendo esto hasta que el curso completo te acompaña y así vas a obtener la atención y puedes seguir con tu clase. La tercera cosa que podemos hacer es contar de atrás para adelante. Podemos partir, por ejemplo, con 40. 40, 39, 38, 37 y así. Esto no quiere decir que cuando llegues a cero vaya a haber un castigo, sino que solamente es para que ellos se den cuenta que hay un momento en que hay que estar en silencio. Además, puedes hacer algunas cosas no verbales, como por ejemplo, apagar las luces. No para que ellos se asusten, sino que para que se den cuenta que algo está pasando y tienen que cambiar su comportamiento. El quinto paso es directamente poner una canción. Si, como a mí, no se te da lo de cantar, puedes tener una grabadora con alguna canción que ellos sepan que cuando suena tienen que mantener silencio. Lo sexto es tener algún tipo de campana o instrumento especial que tú puedas tocar en el momento que haya mucho desorden y que todos sepan que tienen que poner atención. La séptima cosa que puedes hacer en un momento de caos en la sala de clases es tener predeterminado algún ritmo que tú puedas hacer con tu aplauso. Por ejemplo, puede ser... O algo que a ti se te ocurra y que los alumnos sepan y las alumnas sepan que es momento de guardar silencio y ellos te puedan... Y los alumnos que se den cuenta que estás haciendo esto te van a empezar a seguir. La idea es que al final toda la clase esté haciendo este patrón rítmico y de esa manera todos van a estar observando y pendientes del próximo paso y así vas a poder continuar con tu lección. Poner una mano al aire. Si es que lo haces cada vez que quieres poner atención, en algunos casos puede ser que te sea beneficioso. La novena cosa que puedes hacer es que tú puedes tener un lugar especial en la sala de clases desde donde siempre estés dando tus instrucciones. Entonces solamente con pararte en el lugar en que tú das direcciones y esperar a que guardes silencio va a hacer que los alumnos de alumna se den cuenta que es momento de poner atención. Pero ¿qué pasa si hay un alumno o una alumna que está distraída, no está poniendo atención? ¿Cómo podemos llamar su atención? Entonces la décima cosa que puedes hacer es indicar por reconocimiento paralelo. Quiere decir que si yo tengo un alumno que está haciendo desorden, voy a ir y voy a buscar la compañera, el compañero que esté haciendo lo que se pidió más cercano a esta persona que está fuera de la actividad, que no está haciendo lo que se espera que está haciendo y yo a esta persona que está cerca le voy a felicitar por lo que está haciendo. Le voy a felicitar por el buen trabajo. De esta manera puede ser que el alumno o la alumna le llame la atención y se ponga a trabajar. Lo otro que puede hacer es llamar al estudiante o a la alumna por su nombre. De esta manera se va a dar cuenta que algo está haciendo mal y va a parar su actitud a lo mejor. Luego, y acuérdate que estamos viendo cosas que puede hacer para llamar la atención a una persona, es buscar el contacto visual. Si una persona está haciendo desorden y tú solamente la miras a los ojos, pero no con una mirada agresiva, sino que solamente para hacerle entender al alumno o la alumna que la ha estado observando. Lo siguiente que puedes hacer es acercarte. Si te fijas acercándome, te llamo la atención, ¿cierto? Lo mismo pasa con los estudiantes. Solamente acercándome se van a dar cuenta que estás poniendo atención en lo que estás haciendo y a lo mejor cambia su actitud también. Lo siguiente es buscar algún compañero o compañera que esté cerca y indicarle con algún movimiento de mano o de cabeza para que le avise que tenga que poner atención. Algo como así. O algo así. Esas son ya 14 cosas. Y las últimas 7 cosas que te voy a explicar son cosas que mejor debemos evitar. Lo primero que debemos evitar es la confrontación. Recordemos que muchos de nuestros estudiantes, alumnos y alumnas vienen de hogares en los que existe mucha violencia, agresividad y son confrontados generalmente por gente adulta. Por lo tanto, si llegamos a confrontarlos, se nos van a cerrar un montón de canales de comunicación y puede que no logremos un ambiente escolar adecuado. Lo siguiente en que hay que tener cuidado y hay que evitar es el sarcasmo. Puede ser que en el momento parezca divertido incluso, puede ser que solucione momentáneamente una situación, pero el sarcasmo es hiriente y si nosotros somos hirientes con nuestros estudiantes es probable que ellos aprendan a ser hirientes y después sean hirientes con nosotros. Así que evitamos el sarcasmo. Luego tenemos que evitar invadir el espacio personal de los alumnos y las de alumnas. Nosotros queremos enseñarles también que ellos tienen que respetar el espacio, el espacio físico de nosotros los profesores y también de los otros miembros de la ciudad, de los otros estudiantes. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es modelar este tipo de actitudes. Luego, el consejo 19 que tenemos y que es algo que nosotros naturalmente hacemos es mostrar descontrol emocional. No debemos nosotros como profesionales, como profesoras, como profesores, mostrar ante los alumnos una crecida, una explosión emocional porque resulta que tenemos que darnos cuenta que ellos vienen de diferentes lugares con diferentes problemáticas. Tenemos una diversidad de estudiantes con diferentes problemáticas y es nuestro deber modelar una actitud prosocial, una actitud de resolución de problemas pacíficos. Por lo tanto, debemos evitar a toda costa mostrar este tipo de explosiones emocionales. Lo siguiente que debemos evitar es entrar en una disputa de poder con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes. No solo porque no corresponde, sino que porque no nos va a dar buenos resultados al mediano y largo plazo. Como vimos haciendo sociogramas, nos vamos a dar cuenta que hay alumnos y alumnas que son líderes de los grupos. Por lo tanto, no nos conviene a nosotros entrar en confrontación con ellos, sino que más bien todo lo contrario. De una manera positiva, vamos a poder lograr cosas mucho mejor. La última cosa a evitar es hacer que las opciones suenen como una amenaza. Generalmente se recomienda cuando un alumno o una alumna entra en crisis, cuando hay un conflicto, dar opciones para que pueda cumplir con la función de su conducta, pero de una manera prosocial, de una manera que logren a lo mejor hacer lo que se les está pidiendo. Por lo tanto, damos opciones, pero debemos evitar hacerlo para que suenen como una amenaza. ¿Qué te parecieron estos 21 consejos? Me pareció interesante compartir estos consejos porque provienen de las prácticas basadas en evidencia. Quiero que pienses si son o no efectivas para el caso de tu escuela, de tu colegio, de tu grupo de alumnos y alumnas. Ahora probablemente tienes tú una tremenda experiencia con cursos y a lo mejor nos quieres contar algunos de otros pasos que podemos seguir para mejorar la conducta escolar y tener un ambiente escolar más propicio para el aprendizaje. Déjanos tu comentario para que nos cuentes cuáles son tus consejos. Ahora te invito a que reflexiones durante el día. Si estás en tu colegio haciendo clases o a lo mejor si estás de vacaciones, pero piensa durante el día qué son las cosas que tú aplicas día a día para mejorar tu conducta escolar. Pero más importante, preguntarnos si esas cosas realmente funcionan o a largo plazo nos están produciendo problemas. Te doy las gracias por ver este video y nos vemos en una próxima clase.